Good morning mis amores, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, súper, súper bien allá en casita. Conmigo, Miss Natalia, iniciaremos con la clase de escritura. Pero antes, ¿qué día es hoy? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? Hoy es jueves. Y en inglés, Tuesday. Muy bien, ahora sí vamos a empezar, pero antes nuestra canción del saludo. Así que vamos a cantar la canción de hola, 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 aplaudiendo y marchando a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien mis amores, ahora sí que nos saludamos, vamos a iniciar con la actividad. Hola, ¿te acuerdas que ayer vimos una nueva vocal? Así es, la vocal E. Hoy la vamos a seguir viendo. Por aquí está. ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Wow! Aquí está nuestra linda vocal, Pink, ¿cierto? Muy bien. Con la vocal E vamos a cantar la canción de salió en la E, salió en la E. Así que vamos a seguir cantando y moviéndonos en casita, ¿listo? Muy pendientes, la voy a cantar yo y después tú me sigues, ¿listo? Vamos a hacerla a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Salió en la E, salió en la E, no sé a dónde fue. Salió en la E, salió en la E, no sé a dónde fue. Se fue con su tía Marta a tomarte. Se fue con su tía Marta a tomarte. ¿A dónde se fue? A tomar té con su tía Marta. El té es como una bebida, ¿cierto? Y se toma en un lindo vasito. Así, un glu, glu, glu. Muy bien, mis amores. Ahora sí, vamos a empezar con la actividad. Como estamos conociendo a esta linda vocal, vamos a necesitar que con ayuda de tus papitos busques la siguiente guía. Está por acá. La guía de la vocal E. Como puedes ver, acá hay una escoba para barrer, ¿cierto? Que ahí es la casita. Hay una estrellita. Estrellita, ¿dónde estás? Y hay un elefante. Un elefante se balanceaba, ¿cierto? Muy bien, vamos a buscar esta guía. Vamos a traer algunos colores y materiales para decorar. Aquí te espero. Bien, mis amores, acá tenemos nuestra guía. Yo voy a decorar esta vocal E con pegamento y mucha escarcha. Vamos a echarle la escarcha. ¡Guau! ¡Guau! Que esté bien. Sacudir tu hoja para que caiga todo en exceso, ¿cierto? Y nos quede bien bonita la vocal. Ahora, ¿qué vamos a hacer con los dibujos? Vamos a colorearlos. Muy bien, mis amores. Acá coloreé la escoba, el elefante y la estrellita. Muy bien, mis amores. Cuando hayan terminado, no olviden enviarnos una fotico de ustedes con su tarea muy linda, bien hechecita. Puede ser escarcha, pintura, plastilina, lo que tengas en casita, ¿listo? Y los dibujitos. También puedes decorar los dibujitos a tu gusto. Así que no olvides enviarnos la fotico y no olvides que hoy aprendimos más sobre esta linda vocal. La vocal E. Muy bien. Bye, bye, amiguitos. Nos vemos mañana.